El golpe duro que se está gestando contra la Registraduría pone en riesgo nuestra democracia en las elecciones del 2026. Congresistas alertan por golpe contra la entidad que pone en riesgo las elecciones del 2026. Un cruce de mensajes se ha presentado en la mañana de este domingo 10 de noviembre por la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC en contra de varios funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntas irregularidades en la contratación. Desde varios sectores políticos se han codificado dicha acción como una intromisión de la SIC dirigida a afectar los comicios de 2026. La primera en alertar sobre estos hechos fue la representante en la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, quien aseguró que este tipo de decisiones, apoyadas del Pleno por el presidente Gustavo Petro, afectan gravemente el aparato democrático. Gord Beduro, que se está gestando contra la Registraduría pone en riesgo nuestra democracia y las elecciones del 2026, aseguró la congresista de la Alianza Verde. Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que la Superintendencia de Industria no cuenta con las competencias para emitir este tipo de acciones, y mucho menos realizar estas intervenciones. La SIC no tiene nada que hacer en la Registraduría. Sólo la Contraloría y Procuraduría pueden vigilar sus contratos protegidos por seguridad nacional. Es inaceptable que intenten accionar sus computadores sin competencias alguna", manifestó la congresista. Frente a todo esto, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje por medio de su cuenta de X, apoyando la decisión liderada por la Superintendente Cielo Rosinque, y asegurando que se están cumpliendo las funciones constitucionales. Para darle justificación a su posición, anexo un enlace con un video en el que la misma Rosinque avala la decisión, y asegura que la determinación tomada no tiene nada de raro. Por su parte, el exfiscal general Francisco Barbosa se sumó a los cuestionamientos a las acciones tomadas por la SIC, asegurando que hacen parte de otro capítulo del ensañamiento del gobierno Petro en contra de las instituciones en Colombia. Tanto hablar de golpe en Lando para que sea Gustavo Petro y su gobierno, quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral, alegó el ex jefe de lente investigador. Igualmente advirtió que esto hace parte de un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral, por lo que hizo el llamado a respaldar y proteger al registrador nacional, Hernán Benagos. En la tarde del pasado viernes, por medio de un comunicado, la SIC anunció un pliego de cargos en contra de nueve funcionarios de la Registraduría Nacional por presuntamente ocultar información sobre los procesos de contratación. El deber de acatar indebida por malas órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia como autoridad nacional para la protección de la competencia, y con ello, establecer si pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta entidad en el marco de sus funciones, o no, señaló el organismo. Esto tras hacer una inspección en marzo pasado para recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. La Superintendencia aseveró que en el curso de la visita no sólo se explicó el alcance de las facultades de la Superintendencia y el deber de reserva que le asiste, sino que también se indicaron las consecuencias a las cuales se podrían ver expuestos los investigados por no atender las solicitudes, órdenes e instrucciones.